El otro guapa que me voy a dar Vida su futuro y me lo facciai Ahora no me quiere ver si voy Un día igual al senso que amo hoy Si es verdad, si es verdad, si va, dirai Recuerdo que la amor me iluminai Si es el éxito, no, chiederme, si es por Un día igual al senso que amo hoy Si que vida sa Questa vida qua Mi ha liberado la Adolantea Vado a meditarme Il cielo Ero pronto al peggio a mi fagliare Ero pronto al meglio a mi fagliare Ero pronto al meglio a mi fagliare Ero pronto al peggio a mi fagliare Que la amor me iluminai Ero pronto al peggio a mi fagliare Espiriti No se espirais con la fruta mía Espiriti 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 En todo esco Ero pronto al peggio a mi fagliare Se vuoi Que la amagina Ero pronto al peggio a mi fagliare Ero pronto al peggio a mi fagliare ¡Gracias!